Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info nuevamente observamos aquí sistemático, todo de blanco nuevamente en el colegio INEM agradecemos por favor de manera urgente tomar las medidas del caso entrando extemporáneamente a la fuerza entrando extemporáneamente a la fuerza bolsa de la registraduría entrando extemporáneamente aquí está apoyando la sinvergüenzura aquí está entrando bolsa extemporánea ¿qué hora son? 11 11 y 4 minutos aquí la policía nacional de testigos que entraron extemporáneamente bolsa 11 y 4 minutos personal de la registraduría ingresando bolsa extemporáneamente ahí está ojo lo aceptan ojo lo aceptan la bolsa extemporáneamente a ver cómo lo están tirando ojo lo aceptan ojo lo aceptan ojo lo aceptan esa urna es correcto déjenlo ahí no toquen nada porque está grabado ya venga la policía ojo lo aceptaron tiraron eso tiraron eso en un lugar que no tienen que curarlo bueno aquí observamos todo el fraude electoral de la compra de votos que de una u otra manera se realizó la campaña del señor Rodolfo Cross incurriendo en delitos electorales y demás y de una u otra manera después vienen a creerse los más santos como rodean la Casa Blanca pidiendo la compra de votos pidiendo su plata por el voto manifestado aquí encontramos a la policía que no hace absolutamente nada y no vemos ningún órgano de control ningún órgano de control procuraduría fiscalía y demás haciéndose cargo de esta esta obvia mira aquí está la señora camisa de Rodolfo Cross y todo no vemos ningún organismo haciéndose cargo de este fraude evidente